hola 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 qué tal amigos yo soy apagado bienvenidos a este nuevo vídeo quiero decirles que culminamos con éxito la entrega de 50 mil zafiros a 50 usuarios de hecho fue un poco más de 50 mil zafiros así que el evento finalizó con total éxito y damos la bienvenida a esta maravillosa mascota en animal jam señoras y señores garra claus la mascota garra claus es una espectacular mascota que ha salido en la expedición especial regalo especial del 24 de diciembre para los miembros así que yo ya poseo alrededor de 300 tengo 200 y algo hasta el momento la idea es tener 625 un poquito más para poder tener una mascota en rainbow es que rainbow actualmente es el nivel máximo habilitado para una mascota ok amigos y bueno tengo una completamente sólida de color negro tengo también una sólida blanca y bueno nos vemos en un próximo vídeo amigos con esta espectacular bienvenida a esta maravillosa mascota y bueno para las personas que no saben cómo se podía conseguir esta mascota simplemente tenían que enviar su mascota haciendo nivel 4 y energía 4 a una expedición especial obviamente esto es únicamente para los miembros o fue únicamente para los miembros ya no está habilitado estuvo habilitado por pocos días durante este mes de diciembre así que nos vemos en un próximo vídeo amigos bye